ok entonces lo que vamos a hacer es buscar aquí foto pe a tope a puntocom y vamos a ver un proyecto nuevo aquí le voy a poner 3 m 3 de marzo y mi apellido el apellido del autor le voy a poner aquí medidas en centímetros nuestro campo gráfico es de 20 por 20 centímetros en los dpi es la calidad le voy a poner 300 de p y le voy a poner un fondo transparente después le voy a poner en crear y ya tengo aquí el tamaño de lo que yo voy a trabajar ahora lo que voy a hacer es abrir el archivo yo ya tengo ahí mi fotografía pero lo tengo que poner en abrir y colocar y busco el archivo que yo quiera que ya está dibujado el animalito y el fondo aquí a lo mejor y mi dibujo este ya es de 20 por 20 el mío pero a lo mejor a la hora que yo hice mi copia te sale que lo tienes que acomodar entonces pues tú ahí lo puedes acomodar y lo puedes hacer más grande y acomodarlo aunque se salga si ahí tú lo puedes acomodar a que quede como tú quieras ahí de acuerdo ya que hice eso entonces ahora me voy a ir al texto y aquí arriba está el tipo de letra que yo quiero entonces aquí está una prevista de los tipos de letra que hay entonces por ejemplo voy a escoger una una que se entienda este pues está y aquí está el tamaño de la letra que yo puedo jugar con el tamaño de la letra y bueno ya lo lo que puse acá aquí lo voy a poner y voy a poner hashtag 3 m está muy grande lo voy a seleccionar para hacer una letra más pequeña y lo voy a mover aquí donde yo quiera, a lo mejor acá abajo procuro que no intervenga en el dibujo aquí está el color de la letra, yo puedo escoger el color de la letra me parece bien negro, puedo escoger si es regular, bueno en este tipo de letra solo es regular pero en otras aparecerá negritas y así puedo cambiar el tipo de letra si no quiero esa, por ejemplo esta pero lo tengo que seleccionar, entonces vean aquí pues aquí solamente regular está seleccionado ahorita puedo poner esta entonces puedo escoger el tipo de letra que me guste por ejemplo esa y entonces puedo jugar con el tamaño de la letra y nada más pues lo acomodo donde yo crea que no interviene con el dibujo y lo centro una vez que ya está así no puedo salir para ver cómo se ve, si no se pierde demasiado reviso que no tenga faltas ortografía día internacional de la vida salvaje ok, que no tenga espacio porque es un hashtag ajá y una vez que ya está así no lo puedo mover ahí esto también, mira esta si tiene negritas una vez que ya lo tengo lo voy a descargar bueno lo voy a descargar a mi computadora la voy a tener que exportar como un archivo de png que es de imagen y ya tiene el nombre verifico que tenga la calidad máxima al 100% y la guardo y se va a guardar acá en mis descargas y es así como va a quedar esta es la imagen que yo ya tengo en mis descargas en mi archivo y es la que voy a imprimir en opalina para poderla recortar después en opalina tamaño carta puede ser papel o cartulina y la voy a recortar después para ponerle en la parte de atrás el cuadro de datos igual que siempre del lado izquierdo separado un centímetro un cuadro de datos sintético donde solamente tenga tu nombre completo tu grupo y tu sección eso sería todo